Gracias compañeros en Estudios, así es, me acompaña Walter Aguilar, es dirigente del sector de Taxis VIP en la capital y están exigiendo a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre que por favor les atiendan como se había dicho, ya que hoy les habían convocado o en el plan reunirse, sin embargo no ha sido posible. Walter, gusto saludarle, ¿cómo está la situación en cuanto a la legalización de estas unidades? ¿Qué es primero lo que ustedes están solicitando? Bueno, estamos esperando el día de hoy ser atendidos por transporte para hacer prevalecer la nota que se hizo en el Congreso por el diputado Marco Velázquez, donde fuese la, ¿cómo le puedo decir?, que cese la persecución ya que el Congreso fue aprobada la moción del diputado que ya no siga la persecución hacia las empresas de Radio Taxi. Sin embargo, lo que hasta el momento les están dando es prórroga, les dicen que más adelante serán atendidos. Es correcto, el día de hoy nos van a atender, ojalá que lleguemos a un acuerdo donde transporte los días que sí va a cesar la persecución a dichas empresas para así poder elaborar tranquilos mientras se elabora la ley o cómo lo van a regular. De no ser así, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes o acciones que van a tomar como representantes de este sector? No, yo creo que llevarlo de la mejor manera sin afectar a nadie, esperar que una buena respuesta del gobierno ya que se ha llegado, hemos ido bien, en el poco tiempo que hemos estado reunidos con autoridades de transporte, vamos por buen camino. Ahora, ¿cuántas son las unidades que están o que ya tienen ustedes listas para poder ser legalizadas? Fíjense que ese dato exacto no lo tenemos, se manejan unos datos en el mercado, pero realmente no lo tenemos exacto, entonces queremos darle a transporte un dato real. Pero lo que se maneja por el momento, sabiendo que eso es un decir, ¿cuánto es? Se maneja que somos 15 mil a nivel nacional, aquí en Tegucigalpa se maneja un promedio de 2 mil, 3 mil 500, entonces no es un dato exacto, entonces por medio de la Asociación de Transporte Ejecutivo Honduras estamos haciendo ese sondeo con las empresas que están afiliadas a dicha organización para hacerle ese trabajo al Instituto de Transporte y que sea más fácil. Gracias. Walter Aguilar, representante del sector de Taxis VIP en la capital, cuando lo que están pidiendo a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre es que se les pueda atender para llegar a un acuerdo en cuanto a este tema. Luis Fialos es quien me acompaña en cámaras, volvemos a Estudios Centrales.